Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando. Donde no necesitas invitaciones, porque siempre te sientes bienvenido. Donde la generosidad te llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval, hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines. Sino que se pasean por las calles.